Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Francisco Samper, el autor de Ojo por Ojo, y te preguntaba, al igual que en tu libro, ¿tú crees que en México estamos viviendo los primeros visos o se puede desatar una guerra civil? Mira, yo lo que planteo en la novela es un escenario hacia los últimos meses de este año 2012, no sé qué tan probable, pero sí posible, en donde estos ánimos exacerbados llevan a los diferentes grupos a poner posiciones de límite, ¿no? Es decir, aquí tenemos un grupo ficticio, eso quiero aclararlo, yo no conozco ningún narcotraficante, todas mis fuentes son hemerográficas y de noticieros, en fin, y de mi imaginación, pero va muy ligado con la lógica de lo que realmente está pasando. Entonces, tenemos un grupo criminal que le plantea un ultimátum al gobierno, que es un presidente ficticio, evidentemente, y es inevitable tener cierta referencia con el presidente Felipe Calderón, pero mi presidente tiene ciertas características similares, su gobierno igual. Entonces, plantean un ultimátum de, tienes que retirar el ejército ya de esta guerra, por dos razones. Primero, porque si no lo haces tú, el que siga, del partido que sea, lo va a tener que mantener por inercia. Y dos, porque su objetivo es adueñarse del comercio de drogas, pero de forma legal, es decir, provocar un cambio a través de gente que tienen insertas en las escenas políticas, para generar algo que provoque tanto miedo en la población civil, como es la amenaza de un macroatentado sobre la Ciudad de México, que dé las condiciones para que esta nueva iniciativa de ley para legalizar las drogas se dé, y ellos ya tienen todo preparado para acaparar ese mercado legal. Entonces, bajo este escenario, tenemos un grupo de periodistas, de reporteros que descubren el complot y se ven inmersos arriesgando su propia vida. Y por otro lado, tenemos la visión interna del gobierno, de ese gabinete de seguridad, que no sabemos realmente bien a bien cómo son los ánimos cuando tienen que enfrentar una emergencia como esta. Decía Alasraki, esto lo hemos visto en teleseries y películas norteamericanas, pero no estamos acostumbrados a ver mucho cómo se plantea en un escenario así nuestro propio presidente. Yo creo que en este sentido, la apertura que hemos tenido en los últimos años, en todos sentidos, en México, nos permite a los medios, a los comentaristas, y en este caso a un novelista, atreverse a imaginar cómo sería este escenario. En un presidente, como dices tú, idealista, con su carácter, con su forma de ser, pero actuando ante una emergencia de este tipo. Y el mensaje es un mensaje positivo. No es una novela negra, ni sucia, ni sordida, que te deja un mal sabor de boca. Es algo que da el mensaje de que sí podemos, si cada uno de los ciudadanos, cada quien desde su trinchera, hace lo que debe de hacer. ¿Tu libro lo ha leído algún funcionario o recibiste alguna duda, por lo menos, de publicarlo o no? No, ninguna en absoluto. Y además, bueno, pues es ficción, como digo yo, es con pinceladas muy reales. Pero no, y la editorial, que es Editorial Planeta, fue muy profesional en ese sentido, respetando la línea del autor. Pero sí diciéndome que, bueno, es una novela actual, ágil, y bueno, que plantea un escenario que, al no ser un ensayo, ni un documento, pues de investigación periodística, es simplemente la imaginación de un autor. Bueno, pues yo creo que no debiese haber existido, aunque creo que tenemos ya en México una libertad de prensa bastante sólida, ¿no? Así como hay héroes en otros países y en las historias de otros países, aquí en México estos héroes, de alguna manera, de movimientos sociales, ¿de alguna manera tú crees que nos está ayudando a tener, por ejemplo, a un Javier Sicilia, a tener a alguien que esté encabezando una campaña en su momento, la propia ahora candidata al gobierno del DF por el PAN? Mira, yo creo que no es único de México, ¿no? Yo creo que el mundo está cambiando mucho. La tecnología, que por cierto en mi libro hago mucho uso de eso, a quien le gustan los gadgets y todo este asunto le va a encantar, nos ha permitido a quien tenemos un celular convertirnos en dos cosas de forma instantánea. Podemos ser reporteros, improvisados, pero reporteros, o sea, si atestiguamos un hecho o algo importante, pues lo tenemos al alcance de la mano para grabarlo, pero también es una herramienta de comunicación enorme, de comunicación masiva a través de las redes sociales. Ya vimos lo que las iniciativas ciudadanas vueltas a un movimiento pueden cambiar en otras partes del mundo. Ahí tenemos la Primavera Árabe, tenemos los Indignados de Madrid, cada uno resolviendo su propio problema y su propia circunstancia. Yo creo que en México no estamos en una situación como Libia o demás. Creo que tan bien en España lo que se vive de los indignados es producto de malas decisiones económicas. Creo que México tiene su propia realidad. Y creo que estas iniciativas ciudadanas como la de Sicilia, como la señora Wallace, la de Alejandro Martí, sin importar más allá de lo que provoca esto, o sea, del motivo por el cual estos personajes toman acción, creo que lo más de fondo es que somos los ciudadanos los que estamos empezando a marcar la agenda día a día de este país. Y ahora con lo que se viene de las nuevas campañas y todo esto, vamos a escuchar un montón de propuestas de políticos de todos los partidos y ideologías que nos van a decir lo que ellos creen que nosotros como ciudadanos queremos y necesitamos. Y ya en México la madurez de nosotros como ciudadanos ha llegado al momento de que nosotros sabemos qué es lo que queremos. Y en temas de seguridad, ¿qué queremos? Queremos un país en paz, un país sin violencia, sin corrupción, que nos permita desarrollar la actividad que queramos sin miedo, que nos dé la tranquilidad de que estamos formando las bases para que el futuro México sea un lugar seguro para vivir de nuestros hijos. Eso es lo que queremos. Es lo primordial que un gobierno tiene que ofrecerle a sus gobernados. Seguridad. Porque sin seguridad no puedes estar tranquilo en nada, ¿no? No puedes generar, no puedes producir. Ya vienen otras cosas. Viene una reforma educativa, viene una reforma fiscal. Pero lo esencial, lo primordial es que tú puedas salir a la calle a hacer lo que a ti te gusta hacer, sin miedo y sin peligro de que te puedan secuestrar, asaltar, o que te enfrentes al medio de un tiroteo y te maten, ¿no? Dices que quieres un buen México para tus hijos. ¿Ahorita México es un buen lugar para ti? Mira, yo creo que generalizar es siempre peligroso. Creo que tenemos un país maravilloso. Creo que tenemos un país con historia, con cultura, con tradiciones. Los mexicanos somos gente buena, noble. Pero venimos arrastrando una serie de pecadillos o pecadotes que desde que surgimos como nación no hemos podido superar. La práctica de obtener las cosas de forma fácil por el camino corto trae como consecuencias llegar a cuellos de botella como el que estamos viviendo, que son muy peligrosos. Yo creo que cada quien desde su trinchera, el empresario, el ama de casa, el trabajador del gobierno, el artista, el comunicador, desde su trinchera debemos demarcar qué es lo que queremos como país. Si tú vas con tu hijo y porque traes prisa y te detiene un policía, le ofreces mordida, más allá del acto de corrupción que estás provocando, le estás generando a tu hijo ese germen de la ilegalidad. Lo mismo si no pagas la luz, si no pagas... O sea, que si es debido o no lo que te están cobrando, bueno, pelealo, pero no lo dejes de pagar o no te la robes la luz. O si tú eres empresario y quieres obtener un contrato, no sobornes, o sea, esfuérzate, haz el mejor trabajo que puedas. Es decir, el beneficio económico se vale, siempre y cuando sea de forma honesta, ¿no? ¿Tú cuando fuiste, perdón, funcionario, ahora que eres escritor y como ciudadano siempre has seguido esta línea de vida? Mira, yo creo que no somos santos. Todos tenemos cosas de las que no nos sentimos orgullosos. Yo creo que lo que debes hacer es marcar una línea y tratar de acercarte lo más que puedas al centro, ¿no? Si tú sigues esta tendencia, a la larga vas a obtener muchos más beneficios que irte sesgando tu vida, ¿no? Yo tengo una hija de cinco años y yo lo que quiero para ella es que viva en el mejor país del mundo y que sea este ese país. Y son nuestras generaciones las que vamos a provocar que eso suceda. Yo mi humilde aportación es esta novela, ojo por ojo, que lo que intenta además de entretener a la gente es hacerla reflexionar sobre en dónde estamos y sobre todo a dónde podemos llegar. Hay una frase ahí de uno de mis personajes que al final dice, ojalá que esto que hemos vivido sirva para que las generaciones futuras sepan qué tan cerca del precipicio estuvimos, ¿no? Y eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Oye, ya estamos a punto de terminar la entrevista y entre todas tus cosas ahí perdidas también la hiciste de músico y participaste en el Loti, ¿no? Sí, sí, bueno, yo estudié comunicación y periodismo y tal, pero cuando estaba más chavo, poquito más chavo que ahora, hay finales de los 80, pues sí, yo compuse música, canté y ahí anduvimos en el Festival Loti y todos estos festivales que hacían. Y bueno, pues ahí queda la vena creativa, luego me dediqué a la publicidad y desde hace tiempo tenía ganas de hacer un libro, una novela y de escribir algo y gracias a Editorial Planeta pues lo estamos concretando. Ya el libro está en todas las librerías, es fácil encontrarlo en aeropuertos, en fin. Entonces ojalá que la gente lo lea, hay una página ahí que tenemos del libro donde pueden enviar comentarios y demás que es www.ojo-medio-ojo.com Entonces ahí, pues agradeceré los comentarios que los lectores me hagan llegar, ¿no? Ya le hiciste de músico, de escritor, de periodista, publicista, ¿qué te falta? Yo creo que lo que quiero es hacer esto, es escribir. No sé si mi próxima novela vaya a ser también de temas políticos y esta cosa. Sí, el suspense y el thriller es algo que me mueve mucho. Yo lo que quiero es invitar a la gente a reflexionar en esto, participar en debates y me invitan con mucho gusto de temas que a través de mi propia experiencia he podido aprender y tratar de transmitir esta experiencia. Yo te voy a decir un pecado y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. A ver. Sobre todo por esto de ojo por ojo. Ok. Avaricia. Malísima. ¿Envidia? Asquito. O sea, los envidiosos me dan un poquito así de asco. Ira. Peligro. Soberbia. Falta de confianza. Gula. Consecuencias a futuro. Lujuria. Todo exceso es malo, ¿no? Pereza. Muy mala consejera. ¿Ya perdonaste a todo aquel que haya herido tu persona, tu familia? Yo creo que primero viene la resignación y luego el perdón. Francisco Santar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cómprenlo, léanlo, devórenlo, ojo por ojo. Ojo por ojo. Gracias. Nos vemos en la próxima pasión. Chau.